Cerca de un millón de jóvenes de entre 12 y 17 años de edad fuman tabaco y es que la nicotina se considera como una droga más adictiva incluso que la cocaína. A cada inhalación, a cada exhalación, un sector de la juventud mexicana irremediablemente pasa a formar parte de las estadísticas de salud y adicciones de nuestro país. Adolescentes dañan su organismo con las más de 4.000 sustancias nocivas del tabaco cuando su cuerpo está en plena etapa de maduración. En promedio actualmente la edad de inicio se ubica entre 12 y 13 años lo cual nos habla de que son niños, prácticamente todavía no adolescentes en donde el sistema nervioso central todavía no ha alcanzado su madurez. Sabemos que en el ser humano la madurez del cerebro se da entre 18 y 21 años. Fumador pasivo desde su nacimiento, a sus 15 años Jimmy fumó su primer cigarro. Empecé a fumar a los 15 años y pues creo que fue por mi entorno familiar. Mi papá, mi mamá fuman, aparte pues me gusta. El ejemplo que los padres inculcan en los hijos resulta contundente. No lo ven mal porque ellos también son fumadores. Todos sabemos que los hijos de papás fumadores tienen mucho más riesgo a su vez de ser fumadores que un adolescente cuyos papás no fumaron. Por imitación, por curiosidad o falta de identidad, un adolescente es sumamente vulnerable al tabaquismo. El empezar a fumar es una forma de rebeldía para el adolescente, es una forma de accesar a un código que normalmente se maneja como un código de adultos. Empecé a fumar más que nada por estar con mis amigos en las fiestas. O sea, como que me entró las ganas de probarlo. Según la Encuesta Nacional de Salud, la nicotina se considera la droga más adictiva, incluso por encima del alcohol, la marihuana y la cocaína. Poco a poco ya cuando menos me di cuenta, pues ya compraba yo mis cajetillas. Antes era uno de los cigarros, así que iba suelto, no sé. Pero pues ahorita bien es una cajetilla. En México se estima que hay 17 millones de fumadores. De ellos, el 17% son jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. Es decir, en nuestro país existen cerca de un millón de adolescentes adictos a la nicotina. De todos los 17 millones de fumadores que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones y que representan la prevalencia del 21% a nivel nacional, 17% pertenecen a la edad de 12 a 17 años. Combinada con el alcohol, la nicotina multiplica sus efectos adictivos. Son dos drogas legales, dos drogas aceptadas en muchos sectores de la sociedad que desafortunadamente llevan a nuestros adolescentes a empezar con drogas ilegales como la marihuana, la metanfetamina y otras drogas que son evidentemente mucho más peligrosas. Si bien los programas para el control y erradicación del tabaquismo en México han arrojado resultados positivos, en los jóvenes el incremento de la adicción a la nicotina es contundente y en especial en el sector femenino. Por ejemplo, cuando yo empecé fumaba si acaso, no sé, por decir a la semana, 5 y eso contando a lo mejor uno diario y ya. Pero llegó un momento en el que estaba dentro de la prepa en el que me llegaba a fumar una cajetilla diaria. Entonces ya tenía como la sensación de ansiedad de que no tenía un cigarro en la mano entonces acababa uno y prendía otro. En nuestra siguiente entrega, la feminización del tabaquismo en jóvenes. En tan solo una década, la adicción de jovencitas a la nicotina se ha duplicado en nuestro país. Marco Antonio Sánchez, Foro TV.